Bueno, en primer lugar agradezco a la FBBI con tu iniciativa para invitarnos a compartir y contribuir en la preparación de los dirigentes y futuros dirigentes de la FBBI. Nos propisa con el curso aquí a resaltar y a pasar a toda la expectativa. Quiero vivir en el futuro y a todos los participantes de demostrar el potencial y la calidad que tenemos. Y seguramente quiero que en diferentes niveles de organización, tanto en el nivel de shop steward, en el nivel de directiva y también para el servicio con la organización sindicala que me está dando en su miembro y su contribución al desarrollo de un país bonero. Quiero decir, que la FBBI tiene un potencial grande para contribuir grandemente a la FBBI. Nuestro curso, por lo tanto, es nada más repetir lo que nos está haciendo en Aruba. Y esto nos ayuda a que para nosotros es una gran experiencia. Nuestra opinión también con la dedicación y entusiasmo con el dirigente de la FBBI está impresionante. Nosotros queremos que recién es aquí. Nosotros queremos felicitar la directiva de la FBBI. Nosotros queremos felicitar y agradecer a Shara Kudama y a Nacho Willem que están detrás de la FBBI. Y llega el tiempo, ¿verdad?, para estar aquí, para traer juntos, cooperar, ayudar a otros, en lo que es necesario, para nosotros para ir adelante juntos. Y tenemos mucha experiencia, mucha conocimiento que nos podemos compartir. Compartimos todo. No sé si es que la FBBI está en nuestra parte de Holanda. Tenemos mucha ley en la laboral que, ya no sé si es, pero hay una ley en la laboral que quizás está diferenciada con atender que están aquí durante el curso aquí. Durante el curso, no nos vamos a profundizar en lo que está leyendo. Es decir, es el curso con la FBBI de Suecia. Es decir, nosotros categorizamos un curso básico. Nosotros queremos que nos expliquen a Shabstuart dónde está ubicado en nuestra organización. Es la historia de su organización, es la historia del movimiento sindical, es la manera de pensar con un líder sindical que supuestamente tiene. Es decir, filosofía, ideología, doctrina, y en nuestra cabeza hay una responsabilidad que un Shabstuart tiene en pie de trabajo. Entonces, ahora, una vez que nos estamos hablando de ley, también tenemos una habilidad de negociar, habilidad de dirigir la unión, tenemos el conocimiento de la siguiente etapa de la formación de Shabstuart. ¿Eso es el agame ahora que nos va a tener más para Shabstuart aquí? Sí, el curso está bueno. En octubre nos lo estáis back para continuar con el siguiente curso aquí. El curso aquí nos llama en la Toolbox. Es decir, el curso básico aquí está en la manera de pensar y después el siguiente curso está en la herramienta de cómo va a funcionar y trabajar más mejor como Shabstuart.